Trabajadores de partidos políticos se manifestaron en el acceso principal de las oficinas de recaudación fiscal en el edificio Juan Álvarez en Chilpancingo, en donde manifestaron que llevan tres meses sin recibir su salario. Araceli de la Torre explicó que requieren de las participaciones que entrega el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, a los partidos políticos para que estos a su vez paguen los salarios de más de 100 empleados de diferentes partidos. Esta manifestación se debe a que tenemos tres meses que no hemos percibido nuestro salario. Trabajamos en diferentes partidos políticos, sabemos que el recurso que ya fue etiquetado en el 2023 no se lo han hecho llegar al IEPC y este no ha podido hacer la dispersión de las prerrogativas. La protesta inició desde las 7.30 de la mañana y no fueron atendidos por ningún representante de gobierno. RTG Noticias, Felipe Zurita.